Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a martes 12 de septiembre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre, podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Ayer 280 personas pulsaron el me gusta, muchísimas gracias. Vamos a ver si hoy podemos superar esa cifra. Lo más importante, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete. Bien, vamos a empezar en la portal diarimes independentista de Cataluña, el diario Las Burtiu. Y aquí vemos de protagonista a David López, central del Girona, que da una entrevista y dice el titular Volver a sentirme bien dentro del campo es agradable. Ahí queda la gran frase de David López, central del Girona. También hablan del Barça. Palabras de Laporta. Continuaremos defendiendo los derechos y libertades de Cataluña. Fíjate que había un punto muy positivo por parte de Laporta con respecto a la primera etapa y es que no hablaba de política. ¿Vale? Recordemos que la primera etapa de presidencia de Laporta en el Barcelona aprovechó para utilizar al Barça como trampolín político. Hablaba continuamente de política, que si independencia, que si no sé qué. Luego, cuando salió del Barça, pues aprovechó para formar su propio partido político. Es lo que verdaderamente quería, ser político. Pero luego se terminó cansando de la política, parece ser, ¿no? Y en esta segunda etapa, pues los temas políticos ni los había tocado, ¿vale? Bueno, pues ahora suelta esta frase aprovechando la diada, ¿no? Esperemos que sea simplemente por este día nada más y que lo abandone, ¿no? Porque es muy cansino, la verdad, ¿eh? Es muy cansino. Sobre el español, el centrocampista Álvaro Aguado, fichado por dos temporadas. Sobre tenis, Djokovic insaciable, no ve el final de una carrera con 24 Grand Slams, ¿eh? ¡Qué grandeza, de verdad! Arriba, sobre la Liga Catalana de Baloncesto, como hace dos años, dice el titular. El Vaxi es muy superior a la peña, como en la final de 2021 se enfrentará al Barça, que se espabila en la segunda parte contra el Girona. Ayer en las semifinales, Juventud 65, Manresa 82 y Barça 104, Básquet Girona 92. También hablan de Rubiales, dice la querella contra Rubiales admitida. De la fuente se siente legitimado para continuar y Tebas Isuca Pá, ¿eh? ¿Qué sería en castellano esta frase, eh? Isuca Pá es como... pues no sé, ¿eh? No sé cómo traducirlo, la verdad, ¿eh? Pero bueno, tiene algún sentido. Imagino que será que se está frotando las manos, ¿no? Imagino, ¿no? Imagino que se está frotando las manos. Vamos directamente al diario Sport. Y en el diario Sport vemos a la Minyamal, que se está chupando muchísimas portadas últimamente, ¿eh? No pares, la Min, dice el titular. La selección española se mide a la chipriota en Granada para seguir sumando puntos para clasificarse para la Eurocopa. La Minyamal volverá a tener una oportunidad de brillar con la Roja tras su histórico debut ante Georgia. Esta noche, España-Chipre, 8 y 45 de la noche en la 1. Aquí estaremos comentándolo, ¿vale? Sé que nos interesa mucho la selección española, pero igualmente lo vamos a narrar. Arriba dice Rubiales insiste. El beso a Jenny fue como el que le puedo dar a mis hijas. La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra el expresidente de la Federación. Y es verdad lo que dice. Es un beso de cariño en una celebración, nada sexual. Y quien ve algo sexual en ese beso, tiene un gran problema mental, ¿vale? Lo tiene, ¿eh? Lo tiene. Tiene la mente muy sucia. Eso es lo que os puedo decir, ¿eh? Abajo hablan de quieren blindar a Frenkie de John hasta 2028. También adecuar su salario. Vamos, ya lo explicamos el otro día, que le quieren diferir el salario, dándole más años, cobrando menos cada año, ¿no? Sobre tenis, Djokovic logra su 24º Gran Slam. Ganó el Youth Open. Imagino que el partido duró lo suficiente como para que salga al día siguiente en las portadas, ¿no? Sobre baloncesto, el Barça finalista de la Liga Catalana. Tras ganar al Girona, 104-92. Muchos puntos, la verdad, espectáculos, señores. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitiv. Y aquí vemos a Dani Olmo y Bernardo Silva. Dice el titular, Cláusulas Barça. El catalán del Leipzig y el portugués del City renovaron dejando una vía de escape azulgrana. Ambos fijaron un precio asequible para salir de sus clubs que ronda los 60 millones. La pregunta es, si quieres fichar por el FC Barcelona para que renuevas, deja terminar su contrato y le sales más barato al Barcelona que tiene una situación cruda a nivel económico. Digo yo, pero bueno, ellos lo miran por ese lado de que están renovando, pero porque en verdad quieren fichar por el Barça, ¿no? Casi cuela, ¿no? Casi cuela. Arriba hablan de la Minyamal. Apunta a titular. De la fuente a rotaciones ante el colista del grupo y el joven crack puede ser protagonista. Ahí vemos en la foto junto a Valde, ¿eh? Dos chavalillos. Sobre el caso Rubiales, un juez admite a trámite la querella. Vero Boquete dice que el móvil de Jenny fue hackeado por orden del expresidente. Aquí se pueden decir mil burradas sin temor a nada, ¿eh? Sin temor a nada, ¿eh? Pues yo si fuera Rubiales denunciaría a Vero Boquete y que demuestre que ha hackeado el teléfono de Jenny Hermoso, ¿vale? Por cierto, de este tema estuvimos hablando ayer en el directo, que fue muy buen directo, por cierto, ¿eh? Sobre el Jus Open, dice Djokovic, levanta su Grand Slam 24, ¿eh? Y el francés Paul Pogba, de la Juventus, da positivo por testosterona en un control antidopaje. Cuidado con este tema, señoras y señores. Ya sabéis que Paul Pogba ha tenido una temporada durísima con lesiones, que prácticamente el año pasado no jugó nada. Y ahora le viene la desgracia de que da positivo en un control antidoping. O sea que el tío, vamos, le han echado mal de ojo, recordemos lo del hermano, ¿no? El hermano acusó a Paul Pogba de utilizar magia negra contra Mbappé y compañeros de su selección. Y parece que la magia negra se le está volviendo en contra, ¿eh? Porque de verdad no sale de una y está metida en otra. Vamos directamente al diario Asquerosidad, prensa madrileña que no madridista. Y aquí vemos varias caras, varios jugadores del Real Madrid en portada. Entre ellos vemos a Ferland Mendy, Fran García, Alaba, Camavinga, Nacho y Alfonso Davies. Cuidado, ¿eh? Dice el titular, casting por el 3. La recuperación de Mendy abre aún más las opciones de Ancelotti. Empieza la competencia con Fran García. Camavinga, Alaba y Nacho alternativas. Davis en el horizonte para 2024, ¿eh? Ese sería un fichaje espectacular, la verdad, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Que viniera Alfonso Davies en 2024 sería una maravilla. De hecho, teóricamente termina contrato en ese año, ¿no? Esto había que revisarlo, pero creo que termina contrato en 2024. Por lo tanto, habría que intentar que Davis no renueve como Alaba y como Gúdiga. Y que venga Total Free, señoras y señores, ¿eh? En fin, abajo hablan de el día de Lamine Jamalala. El culé y Nico Billions apuntan a titulares ante Chipre. Sobre la federación admitida la querella contra Rubiales, la audiencia pide los vídeos. Bueno, pues que le pasen todos los vídeos, ¿vale? Todos, absolutamente todos. El del beso, ¿vale? El del bus, el del vestuario, las declaraciones en la radio, todos, ¿vale? Todos. Que los pasen todos. Sobre tenis, Djokovic agranda su leyenda en New York. Igual al récord de 24 Grand Slam. Sobre la Vuelta a España, Kuss dice a sueño con conquistar la vuelta. El mayor rojo da mucha fuerza. Sobre baloncesto, LeBron James recluta a las figuras de la NBA para los Juegos de París, ¿eh? Yo creo que Estados Unidos merece llevar a los mejores, ¿no? Que se dejen ya de tonterías de llevar aquí a los paquetes. Porque están haciendo el ridículo, ¿vale? Y están defendiendo el país. Así que espabilen y lleven a los buenos. Vamos directamente al diario de Tebas y Alkelaifi. Y aquí siguen con la campaña Superlamin Yamal, ¿no? Todos los días aquí babeando por el chaval. Que está bien, la verdad. Es un buen jugador, pero yo creo que esto es más faena del Sport y Mundo Deportivo que de Marca Jazz, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero bueno, aquí maman todos, ¿eh? Y luego Dios dirá dónde termina el chaval. Dice titular, puro fútbol, un niño y un balón, ¿eh? Joder, de verdad, ¿eh? Madre mía, como babosean, ¿eh? Qué locura. Dice, lleno total en Granada con una selección que vuelve a enganchar tras el 1-7 y la irrupción del prodigio Lamín Yamal. Hay que decir que el otro día el que lució de verdad es Nico Villians. Pero bueno, se tapa, ¿vale? Lo de Nico Villians. Chipre en el camino hacia la Eurocopa. Palabras desde la fuente respecto a la decisión de Rubiales. Sobre la Sub-21. 1-0 ganó España-Escocia. Turrientes derribó el muro escocés. Arriba hablan de la federación. Dice Silvero, Gomar, Lozano, Alemán, Abucair, Díez... Puntos suspensivos. Empieza la carrera sucesoria. Consumada la dimisión de Rubiales, ya hay futuribles para la presidencia. Bueno, pues tendré que comprar otra vez el marca, ¿eh? No me queda más remedio para saber quiénes son estos señores, ¿no? Imagino que el único que conozco es Alemán, ¿no? Alemán. Lozano no sé si es el mismo que estaba en el futbol sala. Me queda duda, ¿no? Tendré que revisar, ¿no? A ver cuál es el delfín de Tebas. Sobre Djokovic, alcanza los 24 Grand Slams. El serbio se corona en New York e igual al récord de Margaret Court. Sobre Benepuel, dice... Solo los verdaderos campeones responden con batalla y contraataques. Sí, señor. También hablan de 100 días sin Benzema. El Real Madrid sin 9 y sin Mbappé extraña al francés. Hombre, de momento no lo estamos echando demasiado de menos, pero lo echaremos seguro, ¿no? Lo echaremos seguro porque es una figura que ha estado 15 años en el Real Madrid, marcando un estilo además, ¿eh? Y bueno, pues evidentemente es un jugador que se va a echar de menos sí o sí. Más que nada porque tampoco hemos fichado un sustituto de garantías. Abajo hablan del Atlético de Madrid. El Atlético 2024 empieza ya. Las renovaciones de Simeone y Koke son prioritarias, ¿eh? Es curioso, pero Koke cada vez que faltan en el Atlético, el Atlético juega mucho mejor. Pero sin embargo, Koke parece, no sé, como si tuviera por contrato el renovarle sí o sí o el jugar sí o sí, ¿no? Aunque luego en el campo tampoco demuestre demasiado, ¿eh? De hecho, a la selección española le pasa lo mismo. Cuando no va Koke, vamos de maravilla. Viene Koke, hundimiento, ¿eh? Será casualidad. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia y hoy no lloran. Es curioso, qué alegría, ¿eh? Qué alegría. Aquí vemos a Djokovic en portada. Dice, nos vemos en Valencia. Solo por esa frase se ha merecido la portada en este diario, evidentemente, ¿no? Djokovic confirma que estará en la funteta para jugar con Serbia tras hacer historia en el Youth Open con su 24º Grand Slam. También hablan de la selección más valenciana. España calienta motores para el debut con Bautista y David Ferrer como capitán. Hablando de la Copa Davis también. También hablan de la selección española. España contra Chipre. Fútbol en plena lucha por la presidencia de la federación. Sobre el Villarreal, Pacheta ya tripula el submarino. Sobre Levante, rabia por el vergonzoso gol del Twenti. Imagino que será en Champions League femenina, ¿no? Vamos directamente al estadio Monchita Garra del Cuello. Y aquí hablan de más pan menos circo. Los de Luis de la Fuente deben hacer buena la goleada de Georgia ante el colista Chipre para no perder la estela del líder de grupo, la sorprendente Escocia, ayudando con fútbol a limpiar la imagen de una federación dañada por el afer Rubiales. Olga Carmona, zanja la polémica, admitida a trámite en la querella contra el ya expresidente, ¿eh? En fin, bueno, pues que se centren en el fútbol y ganen porque la verdad que la victoria es muy necesaria, ¿eh? Muy necesaria. Cuidado con la selección española que se puede meter en un jardín si tiene algún tipo de tropiezo, ¿eh? Arriba hablan del Sevilla, dice las pruebas de su amor. Galatasaray y Besiktas admiten que tenían fichado a Sergio Ramos, que lo dejó todo cuando apareció el Sevilla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo dejó todo por el Sevilla. También hablan del Papu decide. El histórico Adriano Galeani, presidente del Monza, deja en manos del argentino con ofertas de Francia y Turquía la vuelta a Italia. Sobre el Betis, soluciones para Europa, los centrales juveniles que pueden ser inscritos en la lista B son al final Marcos Solís y Salguero. No, Vergaz, ¿eh? Vergaz, sin la Z. También hablan de algo mejor que Xavi, Pellegrini que recuperará antes a Abner y Riyad, puede formar un once con los que se han quedado. Diez titulares del Barça de viaje, ¿eh? O sea que algo mejor se refieren a que tienen más jugadores disponibles, ¿no? Para entrenar. Bueno. Vamos directamente a la prensa internacional. Y aquí vemos a Harry Canee, ¿eh? Como diría Balden. Dice el titular, nunca se trata solo de un amistoso. This is never just a freely. Hablando del Inglaterra-Escocia que hoy juegan un partido amistoso, ¿vale? Palabras de Southgate dice, experimentar contra Escocia es ridículo, ¿eh? O sea que se lo toman en serio porque es un duelo, ¿eh? Pues estatal, ¿no? Nunca mejor dicho, el Reino Unido. Vamos directamente a la prensa francesa. Y aquí vemos a dos protagonistas. Uno es Laurent Blanc y otro es Gattuso. Cuidado, ¿eh? Dice el titular, un presidente no debería tener que pasar por esto. Dice, aprueba desde el principio de la temporada. Logan Blanc ya no es el entrenador de Lowell a por falta de resultado. Vamos, que lo han echado. El errático italiano Gennaro Gattuso parece ser la opción obvia como sucesor. Recordemos que la última experiencia de Gattuso fue en el Valencia y salió por patas de allí. Y el Lyon más o menos están las mismas. O sea que, cuidado, ¿eh? También le hablan de Pogba toca fondo, ¿eh? Madre mía. Vamos directamente a la prensa italiana donde tocan el tema de Pogba. Y aquí dice el titular, Pogba facicapire, ¿eh? Pogba nos hace entender. Dopaje positivo. Juve, ¿qué golpe? Dice aquí. Detectados metabolitos de testosterona tras el partido de Udine. El pulpo suspendido. Suspendido. El club espera el contraanálisis, pero se reserva el derecho de tomar medidas para protegerse sin excluir la rescisión de su contrato. Palabras de Pimenta, la representante de Pogba. Dice Paul nunca quiso saltarse las reglas. Paul non amai voluto infrangere le regole. Bueno, veremos qué pasa con el contraanálisis. Es raro, la verdad, que aparezca este positivo así de la nada. Pero bueno, veremos, ¿eh? Veremos los resultados del contraanálisis que normalmente es difícil que digan algo diferente, ¿no? Es difícil. Pero bueno, vamos a ver. Directamente vamos al diario récord portugués donde hablan de una goleada récord, nunca mejor dicho, de Portugal. Fica na historia. Entra en la historia, dicen aquí, sobre la asunción portuguesa que ganó 9-0 a Luxemburgo. ¡Qué barbaridad! Doblete de Jota, Ramos e Gonzalo Ignacio. Portugal suma seis victorias sin goles sufridos. El exao, Encantano Algarve, Cono Mayor, goleada de siempre. Palabras de Roberto Martínez, equipo, Jogón, da misma forma, mismo después, 2-5-0. Mala suerte para Cristiano Ronaldo que justamente el partido que se pierde y logran esta goleada récord. Pero bueno, ahí queda, 9-0 que le cascaron a Luxemburgo. También hablan de que Bruno, Horta y Félix ayudaron a la fiesta, o sea que también sumaron gol, ¿no? Abajo hablan de Pepe, Grugic, Varo y Verón integrados. Cuarteto, Namanga, hablando del FC Porto. Vamos directamente a despedirnos de la sección porque es demasiado pronto y todavía no había prensa sudamericana ni americana, ¿no? Así que, señoras y señores, con esto de un bizcocho me despido de todos vosotros. Muy atentos esta noche al partido entre España y Chipre. Vamos a ver si es la min llama al titular o no. Si Juan y Covillans, que once titular saca de la fuente. Y España, ojalá, saque los tres puntos. ¡Feliz Navidad para todos y nos vemos! 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 Gracias.